Vamos a bailarla Pirata, pirata Vamos a bailarla Ya llegaron los capulas Que bailen lobos Ya llegó el famosísimo Chicharín Todos los malditos hippies Y todas las banderas, cumbiameras Sonidera, piratera, caguamera Papas fritas El maquique, botanas y dulces Mira nomás Ya nos reportamos Todos los marihuanos Gran familia mexicana Para César Diego Para Diego y la Loba Para Brian El famosísimo Chucho Todos los capulas de Gran Familia Los de Calabanzas Los de Bogambilia En paz descanse Toda la raza loca Porque nunca pudo con la Gran Familia El Junior Y todas las banderas, cumbiameras Sonidera Así se llama Llorando 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 se fue Marihuanos Marihuanos El famoso Chucho Pirata, pirata Mira nomás Vamos a bailarla Toda la banda Ya está con nosotros Una gran familia mexicana Ya llegaron los capulas Es bombonos Vamos a hacer el capula Ya llegaron ladren perras Jovem, chitarra Y que locos Somos y seremos Somos y seremos Los malditos juegos En la Gran Familia Y siempre seremos El Junio El Junior Ya llegó el cancan En el coche El famosísimo Joker De Terrell Volador Son los niños malos Para Ronas Una Gran Familia Mexicana Por la Gran Familia Mexicana Ya llegaron En exclusiva Toda la familia Barrios Ándale Calavera Hoy presente Y la cara Llorando se fue Ya está con nosotros Mira nomás La recuerdo Todos los malditos capulas Apaguen las luces Dejen de bailar Esta noche Todos los guapos acaban de llegar Contigo pirata Te vienes de pata Todos los malditos capulas Ya nos acompaña Porque somos y seremos Los más buscados Y perseguidos Y siempre Está arrepentando El Junior y el Beto Y ahora vamos Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Vamos a bailarla Todo listo ya El Junior y el mesa Tira nomás Tira nomás Taca, 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 taca Vamos a bailarla Todo listo ya Toda la banda Ya está con nosotros Para verte las niñas Quisen San Martín Calderbo Todos los capulas Para el famoso Diego El Junior y el César Para el Lobo y el Popeye El famosísimo Chucho Todos los capulas Pirata Toda la gran familia Ya está con nosotros Vamos a bailarla Mira nomás Ya llegaron Todos los que es loco Las calcimo El famosísimo Las chitanas El Torito Toda la banda Vitriera Vaya, vaca Vaya, vaca Mira nomás Vamos a bailarla Todos los malditos Capulas Todos los malditos Azteca La gran familia mexicana Azteca Cinco de Mayo El Chino El Toro El Pico Para el Barril El Diablo Antijas Para Méndez Centano El Niño Hasta el Cabacho Mira nomás Taca, taca, taca Son los capulas El Rubles El Bavino El Trince El Toro El Chesa El Cacarín El Toro El Cacán El Junior Ándale Casillas Para el Cable El Mique El Cielo Vasco Un Angelito Por desgracia Se llevan mis carnalitos Mira nomás Verde y Blanco Con los colores En mi bandera Todos los locos Capulas Rifando donde quiera Toro Junior El Cacán El Furby El Chono El Jocker Terry El Aldo Y la Gran Familia Mexicana Puro Niño Malo Puro Niño Malo Mira nomás Llorando Se fue Los de Calabaza Los de Como Amicia Que se bendición De la Gran Familia El Oso El Gabo El Chango El Piqui El Chicharrín El Pomo El Popoye El Niño Boricua Para Gino Albine Allá el Gabacho Toda la banda Que falta Todos los banditos A secas Todos los hermanos Fantasmas Chela Chambas El Oscar San Pablito Del Monte De un Día Toda la banda Que está con nosotros De un Día Los Carísimos De Capulas Ándale Pepe De un Día El Coyote TV De un Día Ya está grabando Coyote TV Mira nomás Vaya 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 Vamos a bailarla Para chelas Y champas Los caras De los hermanos Fantasma San Pablo Del Monte Entre las Calas Vamos a bailarla Que llore el acordeón Toda la familia Carrillo Ya está con nosotros Toda la familia Carrillo Vaya Vaya Que bonito llora el acordeón En exclusiva Los Cholos Del Pican Toda la gran familia mexicana Los niños sin amor En Toña y Mari Amor, amor, amor Toña y Mari Enrando en Lisbeth San Pablito Del Monte Todos los hermanos Fantasma Vida Ya llegó el magnífico Mayor Internacional Roca Roca Todos los magníficos De la cumbia Ya llevaron Con famoso Hasta la ciudad De Nueva York No es novedad Mucho menos 14 de febrero Para decirte Jerry Cuanto te amo Y te quiero La familia Cero Gutiérrez Video filmaciones Yosenia Ya está grabando Mi Pepe El día de hoy Y toda esa gente Que está con nosotros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver